¡Suscríbete al canal! Los zombies En especial empezamos con varias nuevas Animaciones de los zombies Que no sé hablar, madre mía Y se añadió un zombie extra peligroso O un zombie peligroso Lo vamos a ver en unos minutos También se añadió un nuevo sistema De suspensión para los vehículos Para que sea más fácil manejarlo Se añadió al sistema Eso es más interno Algo para mantener a los zombies En grupos Y todo eso También se añadió Un monóculo La típica gafita de millonario De antiguo que tenía más que un ojo Un ojo más que la gafa Y eso Deben saber lo que es Lo buscan por internet Porque yo creo que todos deben saber cuál es Tenemos también Que ahora cuando No tienes espacio en el inventario Le hundes a la F Te sale un mensaje de arriba Que dice que no lo puedes cargar O no tienes espacio para cargarlo Lo puede estar muy bien También Después de 10 minutos En los servidores dedicados Los ítems que estén sin recogerse Creo que se No, los ítems que tú dejas que sueltes Por ejemplo Si yo tiro esta pistola aquí O lo que sea Y pasan 10 minutos Se desaparece No los que hacen spawn Sino los que tú sueltas También tenemos que Que ahora los vehículos Reciben daño Debido a Si atropellas a muchas personas O a muchos zombies También les haces daño También se añadió Un enlace Entre el arma primaria Y secundaria Me refiero a estos dos Si tienes uno aquí Es como un tipo de enlace Por si esto te queda sin balas Puedes usar esto Una cosa así Aún no lo he probado perfectamente Se añadió un comando de zombie De hecho Alguien ayer me preguntó Si existía algún comando de zombie Y le dije que no Pues Hoy ya A esta hora ya lo tenemos Ya tenemos el comando Para los zombies Es Player Escribe el nombre del jugador Slash o guion O La linea esa de lado Zombie Y el numero Lo que El creador de la pagina Dice que tengamos cuidado Con eso Porque suele Suele causar Lag Si juntas muchos zombies Porque vamos a ser sinceros Todo el mundo quiere poner 4000 zombies juntos Y empezar a darle tiros Por todos lados Pero No podemos hacer eso Así que Les recomiendo que si van a hacer Algún mapa o algo así Pues que tengan cuidado con eso Especial con pasarse de zombies Porque los conozco Vamos a coger esta ametralladora Por la sencilla razón De que hay un zombie Y me dijeron que es un zombie pesado Y aunque lo había visto Me pareció bastante fácil de matar Pero vamos a ver ahora Porque no sé Hubo dos notas Dos parchecitos menores Que no voy a mencionar Porque ni tan siquiera salen En las opciones Pero bueno Vamos a continuar Tenemos también que ahora Hay una opción Entre cambiar de esto Ven Y esto es un No sé Es como un paso Más o menos Algo así Entre correr Si te paras Quizás puedas correr Gilipollas Gracias Y todo eso Vamos para allá Para el pueblo También se añadieron Nuevas mochilas Se añadieron en total Unas 10 mochilas nuevas Se añadió por fin El Alice Pack Que era aquella Mochila enorme Que todo el mundo Le gustaba Y todo eso Era mi favorita De hecho Esa mochila Tiene ID 253 Y antes de eso Se añadieron Pues 2, 4, 6 Se añadieron 8 Mochilas De Travel Pack Que son las mismas Que estaban en el juego Solo que de diferentes colores La ID Empiezan La negra 245 Azul 246 Verde 247 Naranja 248 Violeta 249 Roja 250 Blanca 251 Y amarilla 252 Es la misma mochila Que ya estaba en el juego Simplemente Le cambiaron un poquito Por cierto Estoy usando la Primera vez que me da un lagazo El juego Puede ser por la mira Voy a quitarle la mira Porque creo que es lo que me está dando Un lagazo interesante Y ahora continuamos con las mejoras Se mejoró el sistema De cuando sueltas Que no se borren Si estás jugando en single player Se mejoró también Los zombies Como se ven los zombies O sea Visualmente Para que no hayan Ven que la ropa Ahora como que combina un poco más No hay No hay vestimentas Extrañas Ni cosas así Pues eso se mejoró En la versión anterior ¿Dónde está el zombie peligroso? No he visto ningún zombie peligroso Todavía Yo los había visto Aquí tenemos un poquito más de ropa Y vamos a continuar También se arregló Un poco El audio El audio de los zombies Y como hace Pues como se lleva Con el entorno Con la musiquita de fondo Que siempre hay en el entorno Que pues Todo el mundo la sabe Le gusta y todo eso Hostia puta Ese zombie suena diferente ¿Dónde estás? Hijo del mal Ven acá Hijo del mal Hostia ¿Dónde? ¿Me cago en? Pero y esta Esta manada Me cago en la business Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Quince Seis Seis Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vieron cuántos tiros? Dieciséis disparos Dieciséis a la cabeza A todos ¿Ya? Enfilita India Me está encantando Esta actualización Diría Es la mejor Que han hecho Vamos a ver Al gilipuertas Este que casi me mata Madre mía Que enorme Que gigantesco Se parece a Hulk Por cierto El administrador Eso fue Gracias al administrador Al administrador De un turn En Un turn latino Se llama Álvaro Álvaro me estaba Él es el que me Vamos a buscar el apellido Porque no me acuerdo Perdón Álvaro Álvaro Villalo O No sé cómo se pronuncia Tu apellido Me disculpa Es que fue el que Me recordó Que había salido La versión A mí se me había olvidado Por completo Y tenía que grabar Este video Pero bueno Ya estamos aquí Vamos a terminar Con lo que nos queda Que son poquitas cositas Se aumentó también El tiempo En el que el zombie Decide que tú eres el target Un poquito Porque antes Como que el zombie Hacía como que ¡Bum! Y te atacaba así A lo loco Es una cosa muy rara Se bajó también El consumo de gasolina De los vehículos Y se aumentó también La capacidad de combustible De el todoterreno Por decirlo así Tenemos entre Los bugs arreglados Tenemos unos Un total de como 14 Lo cual Por cierto Como siempre Van a tener la información En la descripción Para que la puedan leer Está en inglés Pero la pueden leer fácilmente Se arreglaron muchos problemas Con las mochilas Se arreglaron También Visualmente Varias camisas Varios pantalones Y sombreros Se arreglo Un bug Que era Que las armas Entre esta arma Y esta arma Un bug muy raro Que no te dejaba Quitar las armas Y unas cosas así Se arreglo también Que no se arreglara Tu inventario O sea Crasteabas algo Y no te salía Como si lo hubieses Crasteado Te salía normal Cosa que Pues tocaba un poco La moral Bueno a mi me tocaba La moral bastante Madre mía La que acabo de liar Pollito La que acabo Hay otro más de eso No 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 voy a sobrevivir Esta vez Me cago en Uff Uff Una bala Un muerto Ahí viene otro gilipollas Hace falta una granadita Uno Dos Tres Otro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Siete Dieciocho Dieciocho disparos Más o menos Pero miren Sueltan balas Sueltan arma grande Así que Ah miércoles Se me olvidó Que tenía esta La próxima Lo vamos a matar Con esta Es más Vamos a buscarlo Por ahí A ver si vemos Algunos más De los grandotes Y para terminar La nota De parche El creador Del mapa Bueno del mapa Hay madre Del juego Nos pone También En los comentarios Algo importante Nos dice Que decidió Eliminar Los crawlers Que eran Los zambicitos Te acuerdan En la dos punto Algo Que se arrastraban A mi No me alegra Ni me disgusta Primero Porque es verdad Que eran Jodidos Porque a veces Se bugeaban Y no había Forma de matarlos O te tomabas Mira allá Allá hay un zambio grande Quitamos el seguro Gracias ¿Qué? Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar de arma Rápidamente Aquí Equipar Uff Me queda algo Y me quedan Tres balas No tengo más balas En serio Bueno Tengo dos de estas Así que Tengo 35 balas En esta Bueno Está bien No termine Quitaré seguro No es que sea malo Es que el arma Es malísimo Tiene un retroceso De la hostia Uff Corre 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 ¿Qué hace Primo? Necesitamos Bastante Rápido Rápido Me cago en la vida Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Vamos a ver si se buggean Un poquito por aquí O sea Venga 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 Equipar 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 No 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 Oye ¿Me matara Diferente? Hostia Me comen Encanto Bien 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 Está Chulo Bueno amigos Pues con eso terminamos Ah por cierto Lo que les estaba contando Que el creador del mapa Eliminó los crawlers Pero pues nos puso una pregunta De cuál zombie O qué tipo de zombie Especial te gustaría ver A mí me gustaría algo diferente No me gustaría uno rápido Porque el juego A no todo el mundo le va muy bien Y los zombies que van rápido Casi siempre laggean mucho Así que me gustaría Pues ya tenemos el zombie pesado Por decirlo así Así que ahora pues me gustaría un zombie Un poquito más Eh Como mutante No sé Que le falte un brazo Que dispare Por decirlo así De alguna manera De alguna manera Que se arrastre No sé Que trepe paredes Una cosa así rara Que de brincos Y cosas así No sé Pónganme en los comentarios Qué tipo de zombie especial Le gustaría ver en el on turn Y hagamos una discusión Ahí a ver Qué Qué les parecería Yo apuesto por un zombie Mutante Que Que trepe paredes O de brincos Ustedes me dicen Qué opinan Ustedes Y bueno Yo creo que Pues Esto va a ser todo por hoy Recuerden que esta noche Van a tener un videito especial Un mini tutorial De cómo Encontrar los servidores Que ya están en el juego Los que vienen por defecto Bueno por defecto Los que fueron añadidos Por la comunidad Para que los puedan jugar Y puedan entrar Aunque laguen un poco Pero para que puedan Jugar con amistades Y todo eso Así que nada amigos Con esto me despido Así que espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Like y comentar por favor Y hasta el próximo video Adiós